¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien Empezamos con el segundo video de la serie acá en mi pequeña familia Ya casi todo se terminaba Sí, ya se lo que Yo pensé que sabía que iba a decirle a Dali La cierva Conozco a la cierva ¡Ven pues chivaba! Que le vas a caer otra vez ahí Vuelte, gato, vas a dar ¿Ah? Sépala, Juan ¿Qué, mi amor? Chivaba a mi hijo Entonces, ¿qué más? Ya se cansó Ya le da uno, así cuesta, mamá, ya cansa Está molestando Le arde la nariz Le arde Va, gracias a Dios de que por lo menos no está tan al cien que se diga Solo es un poco de enfermedad Pero dejémoslo así, va, digamos que todo bien Gracias a Dios Porque hay gente que está de una vez postrada en la cama O sea que usted va a comer bien, no es un problema Vamos a comprarle un par de tapcines y ya se va Va Entonces, amigos míos, mientras la Magalí está, este, ¿qué? Moviendo el atol Veniendo la masa Veniendo la masa del atol Eso, mero ¿Has ido a hacer comida a la escuela, Magalí? No 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 Pero sí hay gente que paga, va, cuando les toca, va Sí, cuando no tienen tiempo, pues pagan para que va a otra persona Eso, mero Así es, pues Sí Bye Entonces, amigos míos, quiero decirles Que pasen un año nuevo, bueno El arencito va de jugar agua hasta ahí van a decir A ver lo que está haciendo ¿Qué está haciendo, pe, Colatoni? Colatoni ¿Qué está haciendo, pe? Ni casas Colatoni No voltea, a ver Colatoni No, mira, pues Colatoni No ve nada, Sergio Amores Dejalo, dejalo, dejalo Pero, ¿qué está haciendo ahí, mi amor? ¿Qué está haciendo ese nenito ahí? No se va a echar, amores Ni caso, me ha servido Me está ido de una vez en ese jueguecito Ok, ¿y ahí qué? Ya sacamos el recabo Ya sacamos el recabo El recabo No, que se enfría Porque creeme Ah, sí Yo ya probé Y sí, se siente el quemor Una vez Dijo Rudy Dijo Rudy, solo cremora Tomo yo Solo cremora Hasta mucho Dice Rudy, yo solo cremora Tomo hasta mucho Y no toma guachiva Ah, es buena A cualquiera le gusta A cualquiera le gusta Lo que pasa es que es cara Un pinche frasco Como de a 16 onzas Le vale como 30 barras a uno Es muy caro No, ¿por qué? No le pasa Y la leche con café Pero le llama rápido Al centro de salud No No, dijo la mesh Tanto hay que menear eso Por eso es que el Rudy Por eso es que el Rudy Pasaba casi media hora Una hora Dándole, va Ay, ay, ay Susegate, papá Sí, pues que cuesta Sinceramente estar meneando eso Pero fíjate que Hacés de cuenta Que sí sirvió Esa gran paleta Fíjate Es que esa paleta Como le iba a la Dali Hasta para mapachón sirve Ja ¿Qué decís? Ah, pues mire la rebeca Así es más chiquita Tan chiquita soy yo Tan chiquita usted, Dali Es mucho bonito Pasar a ejercicio Dali, ¿cuánto mene usted? Uno Uno ¿En dólares? ¿No? ¿En que sales? Ya, lo puro chapín ¿Cuánto? Uno Senta y Cincuenta y dos Uno cincuenta y dos ¿Y la Dali más alta que yo, pues? Ah, sí No nos olvidamos porque ya no van a crecer Magas son más pequeñas que la Dali Ponete ahí a la par de ella Pónganse ahí a la par suyas Si es que están más pequeñas honestamente ustedes Mire La Dali se estira No Ah, es que el terreno está un poco desviado también Pero Si es un poco más alta la Dali Ajá, su tacón es el que le molesta Bueno Yo le digo a la maga que cuántas veces Yo le digo a la maga que cuántas veces ha ido a hacer comida Limpiá la moquita Porfa Este, yo le digo a la maga que cuando Cuántas veces ha ido a hacer comida a la escuela Ves que le llaman a uno, va A la rev este año le toca Ay, no Y hay gente lo que hace es pagar 15 baros ¿Cuánto paga? Yo si lo hago 30 Yo si lo haría porque aprendo a Yo si lo haría porque grabaríamos videos Y este, para equilibrar Para equilibrar, tener un balance De lo que De lo que, ajá, son grandes Porque como son 800 niños Y hace de cuenta que todos comen ahí Eso Se van a entrar Se van 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 Imagínate Se van Hay más virus que van a entrar Imagínense ustedes Se van Se van Se van Se van Bueno, sí Eso sí Tener razón Por eso es que se mantiene Ajá Muy buena Un aplauso para la maga Solo un aplauso Mada Porque no te mereces mucho Limpiecemos ¿Cómo les? No me voy a decir Abrazame Porque yo ya no aguanto Ya no va Ya no te voy a abrazar Alara Entonces yo la voy a abrazar Mejor Para que sea más fácil Sí, Boris Haceme ejercicio Haceme masaje Haceme ejercicio Haceme ejercicio Haceme ejercicio Haceme ejercicio Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Si hombre Dicen que es malísimo Oigan pues Dicen que es malísimo Que el hombre toque a la mujer En la mera noche De año viejo Porque si no En todo el año No va a caer nada Ya estuvo No hombre Eso es pecado Chihuahua Dios de Dios Chihuahua Chihuahua Bueno Ahí va caliente Ustedes Cuidado No vas a tropezarte Por ningún motivo Ahí Mira porque Entonces vas a conocer Entre el bien Y el mal Ajá No pues Si no siquiera Solo de uno Dos dedos De ancho Y un dedo De largo Y ahí Vaya la carne Lo das por aparte La carne Lo ponen En un plato Grande Ahí Si va Está muy caliente Y quema ¿Qué haces mi amor? ¿Será que no es mejor lavada? La hoja Es más lavada ¿Ya? Lavada Ahí mandan ustedes Yo no mando Bueno a mí me Yo siempre lavo La hoja Es más rápido Si va Ah pero porque vos Solo vas al río Y vas para Para acá Es más rápido Que limpiarla Pero como ahí Está el cliente Asesorando Todo eso Entonces No es un problema Todo bien Y hacia aquí Había limpio ¿Para que no revolvieron? Si va No que para que se cayó Se cayó Se cayó Eso fue el problema Bueno porque está caliente la masa No van a empezar ahorita Ustedes Por eso de que Este mejor Se van a poner a limpiar la masa La hoja Porque sinceramente Estar agarrando eso Caliente Quema mucho Y no vaya a ser De que se cosa De una vez O sea que ahí La masa va Semicocida Nada más No Pero ¿Por qué lo vuelven A echar a juego Otra vez? Ah Porque Ahí está Entonces ¿Qué me dicen De eso? Para que se ponga Durita Porque fíjense Ahí ya está cocida La masa Y el recado Luego lo vuelven A echar otra vez Ahí O sea que no he entendido Yo eso No va bien cocida Va precocida A la gran Sí pues Y otra de las cosas Es que no ha hecho La química Entre la masa Y el recado Y ya cuando se cose Junto Entonces Ya hace la fórmula Ya hace la fórmula Buena va Yo cuando estaba soltera No tenía hijos Y si te volviste Conmigo Para la cara ¿Qué? 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 Yo no sé Cómo la red Mete eso Para que entendas Es que me cae mal Y él dice Es que ¿Qué es eso? Ah bueno Entonces ahí sí No mejor Te hablan Háblenme en lengua Porque yo solo Así entiendo Y el área El área Nadie lo menea De ahorita Todos manos A la obra Entonces Ah la verdad Ustedes sí que En realidad Ok Ahí está Miren ustedes Fíjense que Ya terminaron De lavar las hojas Es más rápido Entonces Tiene buena lógica La maga Porque ella fue De la idea ¿No? Mi carajo Porque él Me viene Mi carajo Porque como Tres hojas Me pasé Y él está Pecado Hacen ustedes Mucha Bueno De todas maneras Como quieran Este es un grupo Todos están ayudando Todos están echando La mano Ahí sí que Vayan a ver Los videos Del Botas Gracias por Estarnos viendo Ustedes Por todo lo bueno Que hacen por nosotros Ahí sigue todo bien Todo correcto Allá está mi esposa Sacando la masa Ya lista Para comenzar El ambiente Perrón Aquí en Guatemala Para todos los que Nos están viendo A esta hora Quiero decirles Que pues Pásenla bien Si en algún momento Se sientan solos No se sientan así Nomás Piensen que En el futuro Van a estar con su familia Con buenas cositas Con un buen ambiente Relajante Acá en Guatemala Ahí sí que O en cualquier parte Del mundo De cualquier parte Del mundo Que sea Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video Gracias Nosotros la estamos pasando De lo mejor acá Hasta en una próxima Gracias Gracias Gracias